Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro del baúl de su vehículo en el barrio Simón Bolívar, la tarde de este lunes, el coronel Alexander Sánchez, comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, entregó reporte de lo sucedido. Siguiendo aproximadamente las 4 y 40 de la tarde, una llamada a la línea 123 alerta sobre un posible cuerpo en estado de descomposición al interior de una vivienda en el barrio Simón Bolívar de Barranca Bermeja. De inmediato un cuadrante se traslada y al llegar al lugar se entrevista con los habitantes de la vivienda y al abrir el baúl de un vehículo particular que se encontraba en el parqueadero, hallan en su interior un cuerpo sin vida. La víctima fue identificada como Joana Paola Chávez Guzmán, quien según manifiesta su madre no sabía nada de ella desde el día viernes y que posiblemente estaría en una finca con su pareja sentimental de fin de semana. La autoridad policial no descarta que este hecho esté relacionado a problemas pasionales y asegura que se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de quien cometió este crimen. Según información preliminar, los hechos estarían relacionados con problemas pasionales. La Policía Nacional se solidariza con la familia de Joana Paola y lamenta profundamente este hecho en contra de las mujeres. Dispondremos de todas nuestras capacidades técnicas y humanas para dar con él o los responsables de este hecho. La Policía Nacional igualmente ha dispuesto de un equipo de tareas especiales conformado por investigación criminal, por inteligencia y con Fiscalía General de la Nación para esclarecer en el menor tiempo posible este aberrante hecho. Invitamos a la comunidad que tenga información veraz y oportuna para que permita orientar la investigación y que se comuniquen de inmediato con la línea 123. Las autoridades esperan que quien tenga detalles sobre el paradero del responsable entregue información oportuna para esclarecer este hecho.